¡Buenos días! ¡Buenos días! Unida en el edificio central de lo que es el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. Estimado Leymour, buenos días. Bienvenido. Buenos días. Contentos de estar aquí y agradecidos por el espacio. Oye, me comentamos, por favor, estamos hablando antes de entrar al aire de que esta no es la primera vez que hacen una feria, pero esta es con la que más concurrencia de marcas tienen para todas aquellas personas que quieran aplicar a trabajar. Pero comentarnos de qué se trata, por favor. ¿Por qué es parte de su responsabilidad que ustedes tienen como centro? Perfecto. Muchas gracias. Para empezar, este año estamos celebrando 80 años de haber sido fundados, 80 años aportando a la enseñanza del idioma inglés en Nicaragua. Parte, dentro del marco de la celebración del 80 aniversario del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano, estamos promoviendo una feria laboral bilingüe. El objetivo de esta feria es conectar a personal o a talento humano nicaragüense bilingüe con empresas de la industria del call center especializadas en diferentes campos, ¿verdad? A la feria están invitados los principales call centers de Nicaragua. La feria inicia hoy, viernes 10 de junio, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ahí estábamos viendo el feria donde salían las diferentes marcas, diferentes call centers que van a estar el día de hoy. Esto es algo muy interesante y muy importante. A mí me encanta porque yo te decía ahorita que pasaba mirando una pancarta donde obviamente se trata de incentivar a todos aquellos chavalos y chavalas que están estudiando inglés y que creen que no existen oportunidades laborales. Pero obviamente en nuestro país, en este rubro, existe una amplia gama de oportunidades, pero que te la da el conocer y hablar inglés. Exactamente. Y ustedes, el inglés que enseñan, les permite no solo desarrollarse como personas, sino también acceder a un campo laboral. Eso es importante. Muy, muy importante. Te comento que una de las empresas que está participando está buscando talento humano bilingüe de las carreras de ingeniería y arquitectura. Imagínate. Porque normalmente entendemos poco el centro de la gente de ventas. ¿Sólo crees que es el cliente? No, están buscando arquitectos. Son arquitectos e ingenieros que diseñan estructuras para construcciones en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, algo muy especializado. Hay plazas de trabajo y obviamente lo que se requiere es manejo del idioma inglés en nivel intermedio avanzado o nivel B2 como mínimo, según el marco común europeo. Me encanta lo que estás mencionando porque esto se sale un poquito de lo que la gente puede creer. Ya lo decía, muchas veces el concepto de hablar inglés o una feria laboral es creer que va a ir a un call center y que es solo atender, o mejor dicho, es atención al cliente en diferentes rubros y servicios que se pueden dar. No, pero esto también va de forma diversificada. Lo acabas de decir, arquitecto, ingeniero, para hacer proyectos, ofertar a lo que es una empresa en el área de Estados Unidos. Y qué bueno, pues, porque esto se le da la oportunidad a todos. Oíme, hay una edad específica para poder aplicar y esto se lo va dirigido a los alumnos de usted o a su ex alumno o no, va abierto a toda aquella persona que sepa hablar inglés. Como aporte del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano, hemos decidido que esta feria sea abierta al público en general. Pueden llegar personas mayores de edad. Obviamente están aplicando una posición de trabajo y se requiere una edad mínima para poder trabajar. Para poder trabajar, disculpen, insisto, es para público en general, bilingüe, que se requiere presentar su cédula de identidad, obviamente llevar algunos juegos de su hoja de vida, llevar mascarilla, va a ser en el teatro. Entonces seguimos con las medidas de bioseguridad y estar atentos a las vacantes y visitar los diferentes stands que van a estar participando por parte de los call centers. ¿Cuántas marcas son? Bueno, perdón, en total ¿cuántas son? Porque estoy viendo varias, no son tres ni cuantas, son varias. ¿Cuántas son? Tenemos confirmación de siete de los principales centros de llamadas en Nicaragua. ¿Siete? Entonces en un solo lugar para que tenga la oportunidad de aplicar en todo. Usted vaya con siete currículos. Exactamente. ¿Y los ponen cada uno en los diferentes stands para ser aplicados? Paralelo a la feria, es decir, los participantes van a poder aplicar a plazas de trabajo, a entrevistas, placements, exámenes de ubicación, pero paralelo a la feria, vamos, mejor dicho, las empresas que van a estar participando van a estar desarrollando talleres, por ejemplo, referente en temas de recursos humanos, cómo desarrollar un, cómo prepararse bien para una entrevista de trabajo en inglés, cómo preparar un currículo, un vitae en inglés, por ejemplo, las claves para crecer en la industria de call centers y otros temas. Oye, me encanta lo que estás mencionando porque significa que no solo es el hecho de ir a aplicar, es el hecho también de que me voy a ir con herramientas y después de haber aplicado, escuchar todo esto que me van a servir, sino que esta vez tengo la oportunidad para emplear todo este conocimiento en otra nueva oportunidad que se me dé entrevista. Y algo también es que la gente va a conocer las instalaciones, aquellos que todavía no se han dado la oportunidad y los programas que ustedes ofrecen de forma a aquellos que quieran, que sus hijos estudien o a los adultos, pues que tenemos un horario laboral complicado y que no manejan el inglés muy bien, quieren mejorarlo, también el poder conocer estos programas. Sí, casualmente nosotros iniciamos cursos el próximo mes de julio. El 4 de julio en modalidad diaria, el 9 y 10 de julio en modalidad sabatino y dominical, el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano tiene cursos de inglés dirigidos a niños desde los 4 años y a adultos sin límite de edad. Tenemos cursos de preparación TOEFL, tenemos una oficina, esto es importante mencionarlo porque es algo que no se encuentra en otra institución, tenemos una oficina que brinda asesoría gratuita para personas jóvenes o profesionales interesados en aplicar en estudios en universidades de Estados Unidos. Así es. El requisito, la asesoría gratuita también, el requisito obviamente es manejo del idioma inglés. Sí, y algo que he visto también en las redes que ustedes han posteado es este excelente unión, acuerdo que tienen ustedes con nuestros amigos de la Embajada, bueno, con la Embajada Americana, donde también los programas que tienen con los alumnos de ustedes los aplican para que perfectamente tengan esta oportunidad de poder desarrollar o de hacer este intercambio académico de poder estar en Estados Unidos, estudiar. Eso es muy bueno, o sea, eso es un plus a lo que ustedes ofrecen como centro. Y también algo muy importante, y ahorita me está acordando, es que, por ejemplo, si ahorita van a esta feria laboral, pues no quedan en esta, pero por cualquier otro motivo, aplica, puede aplicar a cualquier plaza en cualquier parte del mundo, desde su casa, porque la parte del home office se ha venido desarrollando. ¿Solo con saber inglés? No trabaja. Viven aquí en Nicaragua, pero trabajan para empresas solo por saber inglés. ¿Ese es un beneficio? El poder estudiar en un centro con 80 años de experiencia. Así es. Que le enseña un inglés adecuado y que le da estas oportunidades. ¿Hay que aprovecharlo? Hay que aprovecharla, definitivamente. El centro cultural no solamente es una cadena de idiomas, El componente de idioma inglés solamente es uno de sus pilares. Claro, es uno de sus pilares más importantes, ¿verdad? Pero el Centro Cultural, a través del Departamento de Cultura, también desarrolla talleres para emprendedores, por ejemplo, y talleres para elaboración de planes de negocio. Talleres para manejo de redes sociales. Entonces te enseña el idioma, pero también te da otras habilidades que te van a servir y vas a utilizar en tu vida laboral, para ir creciendo. Definitivamente el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano ha formado muchas generaciones, ¿verdad? Y gracias a estas generaciones, estas personas que han pasado, han estudiado en el Centro Cultural, han derribado barreras, ¿verdad? Han mejorado su calidad de vida gracias al inglés, pero lo más importante gracias a la actitud que ellos tuvieron y al reto que tomaron de estudiar el idioma. Entonces, por favor, invitar a nuestro Ministerio Inteligente, porque en dos minutos se abren las puertas de lo que es esta feria laboral allá en el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano, y qué mejor que usted pueda de allá asistir. Por favor, invítame a todos nuestros amigos inteligentes para que asistan ya en minutos. ¿Hasta qué hora va a ser? Hasta las 4 de la tarde. Ok. Sí, bueno, nuevamente muchas gracias. Los invitamos a visitarnos hoy en las instalaciones del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. Estamos ubicados de los semáforos de la UCA, 700 metros norte, 100 metros oeste. Vamos a tener desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde la feria laboral bilingüe con la participación de los principales call centers en Nicaragua. Lleve su mascarilla, lleve su cédula de identidad, lleve varios juegos de su currículum para poder aplicar y ser parte de esta feria, ¿verdad? Y a las personas que todavía no están estudiando el idioma o que están en proceso de estudio, pues animarlos a que formen parte del talento humano bilingüe nicaragüense y accedan a oportunidades de estudio y oportunidades laborales. Así es, que mejor manera entonces que usted hoy vaya y puede que el día de hoy ya salga con un trabajo que le va a dar salario en dólares. Obviamente aplicar su conocimiento de inglés, el poder de desarrollarse entre uno de los mejores rubros de nuestro país, en las mejores empresas que están enfocadas en este rubro y sobre todo para aprovechar lo que usted está brindando nuestro amigo del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. Mi estimado Leimo, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Siempre un gusto de tenerlo por acá y lo esperamos próximamente también para seguir conversando acerca de las iniciativas que llevan a cabo siempre desde el centro. Así culminamos la revista la mañana de este día viernes. Deseamos que usted tenga un feliz fin de semana y lo esperamos el lunes, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.